bueno seguimos recorriendo la muestra que organizó justamente el portal de oro en el marco del aniversario de los dos años que está cumpliendo el portal y ahora sí estamos con ivana huyó a la coordinadora del portal de oro ivana primero que nada felicitaciones por estos dos años que vienen trabajando y acompañando a todos los emprendimientos productores productoras y artesanos locales así que bueno contamos un poco todo este evento que se organizó justamente por la fecha tan importante gracias gracias descubrí tu destino andy y diego por por venir a fernández oro a visitarnos y a ver esta linda muestra la verdad que sí hace el portal de oro el 15 de julio cumplió dos años venimos trabajando fuertemente lo que es la promoción y mostrar lo que sé lo que tenemos en la localidad el portal de oro y concentra 30 artesanos seis bodegas cinco cooperativas del complejo agroindustrial de fernández oro y tres escritores la muestra ha sido inaugurada ha sido digamos este organizada con motivo de estos dos años hemos invitado integrantes del portal de oro y también del paseo la pérgola que es un paseo artesanal de acá de la localidad así que bueno muy contentos lo hicimos lo quisimos hacer en el andén en nuestro museo estación cultural este fue organizada desde la secretaría de cultura deporte y turismo que es el área del cual depende el portal de oro y bueno y este acá en este andén en este hermoso lugar al aire libre este cumpliendo con todo el protocolo y las medidas sanitarias así que bueno muy contentos contentos de la repercusión y la gente se ha acercado este gente de acá de la localidad y bueno de otras localidades también y en ese sentido bueno ahora también dentro del portal está el mercado artesanal de la provincia cómo se fue gestionando eso también para seguir impulsando a todos los productores y artesanos locales si la verdad que se venía gestionando desde la secretaría hace un tiempo y bueno se concretó este mes se firmó el convenio con el mercado artesanal de la provincia de río negro y el portal de oro este va a ser un punto más de promoción y venta para el para el mercado artesanal y tenemos este tejidos de distintas partes de la provincia y piezas cerámicas también así que ellos van a poder estar ahí nos va a sumar mucho sobre todo con el prestigio que tiene el mercado artesanal de río negro así que es una manera de complementarnos y trabajar de manera asociativa muy felices por eso también se nota que hay un trabajo detrás de acompañamiento muy importante de un telar también algo que acá en la localidad es es único y que está presente justamente en el portal si quisimos además de que bueno de que se puedan exhibir los productos mostrar un poquito el proceso por eso bueno están está nuestra artista ceramista maría cecilia bergioliz torneando en vivo con algunas alumnas acá también tenemos este a nuestra artesana del portal que realizamos telar mapuche y tenemos el telar para que la gente pueda ver lo que hay detrás también de cada de cada emprendimiento de cada artesano de cada productor y los productores están también brindando toda la información este de lo que tienen y de cómo vienen trabajando las cooperativas así que eso está muy bueno porque la verdad que hay que contarle a la gente incentivar a que a que consumamos local a que compremos a artesanos y productores de nuestra localidad porque hay productos de muy buena calidad esa fue la intención la promoción más que nada con esta muestra bueno felicitaciones nuevamente por todo el trabajo y recordamos también que todos estos productos se pueden conseguir en el portal querés comentar la dirección o cómo se pueden contactar con ustedes si nosotros estamos en el sobre ruta provincial 65 en el predio del ferrocarril acá muy cerquita del museo este pueden bueno visitarnos estamos en horario corrido de 10 de la mañana 17 horas de lunes a sábados y bueno y también encontrarnos en nuestras redes en facebook en instagram recientemente tenemos un espacio también en la radio comunitaria de la municipalidad así que bueno ahí nos van a encontrar con todo lo que hay en el portal y en la localidad los invito a acercarse muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos